a esta hora en el informativo del eje cafetero. Doctor John Jaime, buenos días, ¿cómo está? Álvaro Fermín, Germán, buenos días para ustedes y por supuesto para todas las personas que nos ven y nos escuchan a esta hora de la mañana. Una notica antes de entrar con los temas suyos de la Cámara de Comercio. Una nota política, una de las elecciones del pasado domingo bien curiosa. De esas notas curiosas. A ver, cuente la historia, Álvaro. Fue un alcalde que electó, que pidió reconteo de votos y perdió. ¿En dónde fue eso? ¿Se ganó? Él ganó. ¿Ganó las elecciones? Exacto. ¿Supuestamente? Sí, supuestamente. Pero ya lo habían dado ganador. Es decir, el domingo en la noche lo dieron ganador, ganó. En el conteo de las mesas era el ganador. Y él dijo, yo quiero que haya reconteo de votos. Si en el reconteo perdió. Ah, ese fue el que dijo que ganó, pero que le había sacado muchos más votos. Y entonces... Que la diferencia era más grande. No sé qué dijo, pero pidió reconteo de votos. En Florian, municipio de Santander, dice, ocurrió algo que ha dejado perplejo a muchas personas. Los resultados de las elecciones del 29 de octubre de este año, pues ese domingo se anunció que el nuevo alcalde sería Diego Armando González Fino, quien había obtenido 2.178 votos, es decir, el 48,46% de la votación. Pidió el reconteo y perdió. Buscando votos y se los quitaron. Ni menos que era tratando de ampliar la diferencia entre el candidato. La ambición, la ambición. Es decir, yo quiero demostrar que no gane por esos votos, sino por muchos más. No, por Florian. Y además que cada voto... Por Florian. Por Florian, eso le pasó por Florian. Es que cada voto cuenta y cada voto vale. Claro, pero mire lo que decían ahora ustedes, por un voto perdieron una alcaldía que administrató alguna vez. ¿Se acuerda lo que les dije ayer? Eso le pasa al que le sucede. Y la otra nota, que no es tan curiosa, sino más bien triste, es lo del alcalde de Tuluá, que desde agosto no puede salir a la calle por amenazado, fuertes amenazas, y participó en las elecciones y ganó. Ganó. Y ganó estando en la casa encerrado. No ha podido salir. Es decir, dice, inclusive, tuvo a una persona que le iba a hacer una publicidad aérea y lo amenazaron y lo mataron, porque era de la campaña de él. O sea, la situación es grave. Eso fue en Tuluá, sí. Sí, la cual... Ah, de ese sí yo me acuerdo. Sí, del que mataron. Del que mataron, sí. Sí, era de la campaña de él. Sí, sí. Entonces dice, las amenazas son muy fuertes, muy graves. Este es el momento que está en la casa todavía encerrado y es el alcalde de Leidy. Es que en estas campañas pasan muchas cosas. O sea, recordemos el caso de Santuario, su municipio, Álvaro. Sí, señor. Cuando Edilberto Vázquez se lanzó por segunda vez de alcalde de ese municipio, Ramaseca. Se lanzó y tenía una orden de captura. Se fue del municipio, prójugo de la justicia. Se voló. Se voló. Se voló. Y el pueblo lo eligió alcalde. Prójugo de la justicia lo eligieron. También. Y después lo absolvieron y regresó y se posicionó como alcalde. Y se volvió. Y se volvió. Y se volvió. ¿Y se volvió otra vez? Esos santuareños son jodidos. Y se volvió otra vez, pero ya... No, no se voló, ya se fue. ¿Ya se fue? Ya no era volado, ya se fue. No, ya volvió y fue alcalde y se fue. Un gran dirigente de Edilberto. Sí, una persona que el pueblo lo ha querido mucho. No, un gran líder muy querido, muy sencillo. Ahí está el resultado. Estoy como alcalde mucho tiempo y un hombre... Sí, pero esas son las cosas que pasan en la política. Sí, exactamente. ¿Qué tal si hablamos de la empresa, de la industria, del comercio? Doctor John Jaime Jiménez, iniciemos por el balance que usted como presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio, como representante del sector empresarial de Dos Quebradas. ¿Qué lectura le da a estas elecciones que terminaron el pasado domingo eligiendo al exconcejal Roberto Jiménez Narajo como su nuevo alcalde? Bueno, Germán, yo pienso que existe evidentemente una justa democrática en donde los diferentes actores que han propuesto sus nombres para el primer cargo de nuestro municipio, pues lo hicieron de la mejor manera posible en cada uno de sus alcances, por supuesto. Y bajo esa premisa, el municipio, sus habitantes y por supuesto todos los actores definimos quién sería el que va a gobernar durante este periodo. Esa es una lectura en donde los diferentes candidatos tuvieron a bien ponerse en la contienda y entre las tres campañas que evidentemente teníamos nosotros en la mira, pues se daba una posibilidad y la circunstancia como se planteaba estuvo muy reñida, tal cual como finalmente se produjo. Esa es una lectura que desde el sector productivo nosotros somos conscientes de que hay una decisión que hay que respetar y sobre la cual vamos a actuar. Pues le iba a preguntar por quién votó, pero dicen que el voto es secreto. Mejor no perturbarlo con eso, aunque ya pasaron las elecciones, se podría decir, ahora me cuenta por quién votó. Doctor Dios Jaime Jiménez, ¿ustedes qué le van a solicitar o dentro de esas reuniones que tuvieron? Mire, entrevistamos a Roberto Jiménez, semanalmente le entrevistamos a todos los candidatos y a la candidata y en alguna ocasión después de reunirse con ustedes vino muy contento, vino muy contento Roberto Jiménez porque nos dijo acá al aire, tuve una reunión con los directivos de la Cámara de Comercio, es decir, se levantó ese veto porque él dice que antes en las dos aspiraciones cuando fue candidato, la Cámara, los directivos de la Cámara de Comercio no lo atendieron, no se quisieron reunir con él en las otras dos aspiraciones que tuvo por su condición de ser hermano de Carlos Mario Jiménez de Macaco y él dice, ahora ya me recibieron, se levantó ese veto, eso me tiene enormemente contento que por lo menos ya me recibieron los directivos de la Cámara de Comercio. ¿Ustedes allí qué le plantearon a él y qué esperan del nuevo alcalde de Dos Quebradas dentro de toda esta problemática que hay que entrar a resolver en Dos Quebradas? Germán, evidentemente la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Dos Quebradas tuvo a bien recibir en su rol de actor del desarrollo a los diferentes candidatos y candidatas que estuvieron en esta carrera. Bajo ese precepto, el rol que cumplía la Cámara era compartir con el candidato o la candidata cuál era su alcance. Eso fue muy respetuoso, por supuesto. Se le ofreció el espacio al respectivo candidato para que hablara sobre cuál es su programa de gobierno, cuáles serían sus alcances, cuál es la visual del respectivo acerca del territorio a nivel económico y cómo potencialmente tendría esa relación con el sector productivo. En el caso de Roberto, evidentemente había una susceptibilidad en el ambiente. Pudimos conversar previamente con Roberto y decirle, no, la Cámara tiene abiertas las puertas y tiene todo el concepto, todo el interés de conocerlo. Bajo esa línea de acción, Roberto accedió a la conversación, estuvo en la Junta Directiva y nos sorprendió gratamente también a nosotros. Queremos decirle que vino acompañado inclusive de una persona que tenía o ha tenido dentro del sector productivo mucha afinidad, mucho relacionamiento y eso yo diría que... ¿Estamos hablando del doctor Almeida Cárdenas? No, estamos hablando del doctor Leonardo Ramírez. Ah, Leonardo Ramírez lo acompañó. ¿Te acuerdas de Leonardo Ramírez? Que fue alcalde encargado de dos que oradas. Correcto, alcalde y además secretario de Hacienda. Y secretario de Hacienda, sí, sí. Con Leonardo tenemos que decir que tuvimos excelentes relaciones, Leonardo un tipo muy objetivo, muy práctico y eso generó una confianza alrededor de la conversación que se dio con Roberto porque evidentemente esos enlaces con ese tipo de acciones, además con ese tipo de actores dentro de su campaña, pues daba una sensación de tranquilidad para las decisiones que hoy por hoy, infortunadamente, tengo que decirlo de nuevo en este espacio, Germán, tenemos una circunstancia muy compleja con la Secretaría de Hacienda del municipio, en donde hemos venido siendo hostigados... Perseguidos. ...durante varios años y eso, infortunadamente, ha generado pues una debacle a nivel de la relación entre lo productivo y la Secretaría de Hacienda en forma específica. Y con Leonardo y con la posición que adoptó el alcalde electo hoy, pues nos dio esa sensación bajo la premisa de que en su administración uno de los temas que se tocaron es que la relación entre lo público, desde lo hacienda, hacia lo empresarial en el tema tributario, pues va a ser muy fluida. Va a ser muy fluida. Nosotros somos, Fermín, el primer aportante en recursos, no de la nación, en el municipio. Sí, claro. Con los impuestos. Con los tributos. Sí, sí. Álvaro, es decir, si somos el primero, pues hombre, si mi principal fuente económica de ingreso, pues es una área específica, pues área, yo la cuido, ¿cierto? Claro, hay que consentirla, inclusive. Hay que consentirla. Pero, por favor. Claro que sí. Y exactamente eso hemos tenido en contra de parte de la Secretaría de Hacienda en este caso. Y eso, el mensaje que nos dio es que hay una premisa alrededor de la relación, el relacionamiento con el sector productivo alrededor del tributo. De suyo, una de las peticiones que hizo la Junta Directiva, tiene que ver, bueno, una de las que se le hicieron es, uno, revisar el estatuto tributario inmediatamente. Es decir, hoy tenemos una circunstancia que no es la más propicia alrededor de la imposición de multas. Y eso implica una sensación de sinsabor dentro del sector empresarial. Y hay una tendencia alrededor de la misma, la cual se le planteó al alcalde hoy electo. Y esa condición fue algo que el señor alcalde electo, pues, nos ha prometido, de que va a tener, pues, claridad en que inmediatamente hará un componente de reacción. Doctor Yo Jaime Jiménez, ¿cómo va el programa Migrados? Bueno, el programa Migrados es un programa que la Cámara ha construido, que viene buscando alternativas de personas de dos quebradas que están por fuera del país, que son dos quebradenses, que están en diferentes espacios, y que lo hemos venido acopiando, cerca de 45 personas, hoy por hoy tenemos mapeadas en el mundo, que tienen relacionamiento con los quebradas, que son de los quebradas, que están en el mundo, y que para el próximo año vamos a tener muchas campañas alrededor de lo social, de lo económico y, por supuesto, de lo internacional, que con esas empresas, con esas personas, vamos a tener la potencialidad de promocionar las empresas. Bueno, que además, perdón Germán, es una invitación desde estos micrófonos para que, si usted, amigo o amiga, señor empresario o persona de los quebradas, tiene un relacionado que está por fuera del país, y cree que ese relacionado quiere desarrollar actividades sociales, económicas, de cualquier índole, en el territorio, pues, la Cámara de Comercio lo recibe, le da su acompañamiento para que construyamos conjuntamente acciones en muchos frentes. Esto es algo maravilloso que yo pienso que podemos potenciar en forma gigantesca. Todos los dos quebradenses, pues, en mi familia existen algunas personas que están por fuera del país, ¿cierto? Y yo ya la tengo metida ahí, ¿cierto? Que quiere hacer algo por sus quebradas, y en esa ruta, pues, te estamos invitando, si usted quiere hacerlo, llámenos al 322-8599 y dice, yo quiero participar en el programa, yo tengo mi contacto, que además fue la 9 de tal, está en tal parte, y quiere contribuir, bienvenido. O a contáctenos, arroba, camado.org.so. No, contáctenos, arroba, camado.org.so, en donde podemos recibir esa información y, por supuesto, potenciarla. Día de la Mujer, empresaria colombiana. Bueno, vamos a tener un evento maravilloso que tiene que ver con la exaltación de la mujer empresaria. Allí vamos a tener una posibilidad de tener una interacción con mujeres empresarias del territorio que han tenido éxito, que tienen sus empresas, que tienen sus organizaciones para más mujeres, ayudando, digámoslo así, en la información, pero también potenciando esa circunstancia, Germán, que es muy importante decir de que, bueno, la mujer ahora tiene un rol gigantesco alrededor de la sociedad y eso se puede combinar con toda la herramienta que tiene otras mujeres. Ese relacionamiento lo vamos a tener próximamente y lo invitamos a las mujeres que quieran participar para que se inscriban precisamente en la Cámara de Comercio y puedan no solamente escuchar, sino también ser voceras de esas experiencias. Llegan, han llegado nuevas empresas en Dos Quebradas. ¿Cómo ha sido la dinámica este año? La expectativa con el nuevo gobierno, un gobierno diferente, un gobierno de izquierda que siempre llega con los temores, temores relacionados precisamente con las ideologías políticas. Noven, Pereira, en centros comerciales, siempre hay locales que están cerrados. ¿En Dos Quebradas no sucede eso? ¿Cuál es la dinámica comercial que se presenta en el municipio de Dos Quebradas, pese a lo que acabas de señalar con el tema de Hacienda? Bueno, Dos Quebradas para este año va a tener cerca de 1.450 empresas nuevas matriculadas. Vamos a tener una inversión cercana a los 60.000 millones de pesos. Más o menos por ahí estará la nueva inversión. Es un decrecimiento con relación al año anterior y mucho más con el anterior. Esas son circunstancias que tenemos. Por supuesto, son circunstancias que implican dos cosas, Fermín. La primera es que el territorio es un territorio que, como lo hemos dicho a través del tiempo, es muy bien visto por los externos. Es que una ciudad que tiene 8.300 empresas en tan poquito espacio, que tiene más de 50.000 empleos, pues por supuesto que eso es atractivo para el relacionamiento empresarial de esa organización nueva que va a llegar. Y que nos dice, yo voy a abrirlo en madera. Pues aquí existen muchas empresas en madera. En confección, pero existen muchas empresas en confección. Es atractivo, esas circunstancias, es algo que nos ayuda muchísimo. Y por supuesto, un estatuto tributario que lo hemos defendido durante muchísimo año en el milaje, en forma específica, que nosotros somos comparativamente una de las mejores ciudades tratadas a nivel tributario en ese aspecto. Y eso implica que cuando un empresario viene a hacer una comparación de en cuál territorio abrir su negocio, pues toma uno de esos componentes, en donde tributo más, ¿cierto? Y compara. Por supuesto que en dos quebradas es donde menos se tributa a nivel de milaje. Y eso hace que sea un atractivo importante. Pero el otro es también, yo quiero saber en dónde me ubico estratégicamente para que mis centros de consumo sean estratégicos. Y yo le digo, Germán, ponte en cualquier sitio de dos quebradas. Germán, Álvaro, en cualquier punto de dos quebradas, en el más extremo, en el más extremo de la ciudad, tú te pones a, mal contado, 15 minutos del carreteable que te lleva a los centros de consumo más importantes del país. Tú pones en Frailes, te pones en Frailes, de Frailes a la avenida Simón Bolívar, no hay más de 15 minutos. No, no. ¿Cierto? O allí a la avenida La Romelia del Pollo, no hay más de 15, 20 minutos. Eso que implica, implica de que las condiciones estratégicas de localización nos hacen que haya un atractivo. Esa combinación, Fermín, es la que nos deja a nosotros hoy un muy buen sentido. Por eso, cuando hablamos aquí del POT, estábamos hablando de una oportunidad maravillosa para que nosotros recompusiésemos el modelo de lo que hemos sido siempre, una ciudad industrial, una ciudad empresarial. Y ahí defendimos, cuando hicimos las exposiciones ante el Consejo Municipal, algo que dos quebradas ha sido inercial, y es el concepto de casa-empresa. Casa-empresa. Hermán, aquí las casas, tú las construías, y escuchabas la verdad que construían, yo coloco esta casa, esta construcción, porque en la parte de arriba colocó en casa, y en la parte de abajo, un negocito. Un negocito, sí. Mal contado era eso, ¿cierto? El negocio familiar. El negocio familiar. La fami-empresa. La fami-empresa. Y eso es muy populoso en Dos Quebradas. Ese concepto es un concepto que nosotros hemos defendido a través del tiempo, y creemos que a través de la construcción de esa inercia que hemos tenido a través de todos estos años, pues ha permitido que haya un sentimiento y un olfato hacia el territorio. Sí, sí, doctor Jiménez. Por ejemplo, si me hablan de Pereira, uno ve frente a la Arboleda, están construyendo un hotel. En Cerritos hay dos hoteles. Se proyectan centros comerciales, otro centro comercial para Pereira de gran magnitud. En este aspecto, Dos Quebradas, ¿qué proyecciones tiene de pronto que hayan averiguado por el lado de la Cámara de Comercio? No, pero primero que nosotros somos conscientes de que la capital del departamento tiene una tendencia muy comercial. Muy comercial, dejarlo yo. Pero es que estamos muy cerca, o sea, Dos Quebradas es un barrio. Pero es que es la combinación de esos territorios, hermano. ¿Para qué tú vas a ponerte a competir contra eso? No, seamos complementarios. Sí. Entonces, lo que hemos planteado desde el área metropolitana, inclusive en muchos espacios, es que ya hemos construido una circunstancia muy especial de que Pereira tiene condición comercial, y Dos Quebradas tiene una condición industrial. Claro, estamos de acuerdo. Ese ejercicio es un ejercicio donde somos potentes, potentes regionalmente, y esta conurbación lo puede aprovechar enormemente. Por eso hemos propuesto que haya un estatuto tributario metropolitano. Metropolitano. Un estatuto metropolitano que incorpore. Lo que siempre hemos dicho. Correcto. ¿Para qué somos área metropolitana, doctor? Yo, Jaime Jiménez, a propósito de este tema de la ciudad industrial, del comercio, ¿qué se tiene planeado para fin de año? Esa campaña que ustedes siempre adelantan, hay que comprar en Dos Quebradas. Bueno, tenemos unos ejercicios maravillosos. Precisamente el próximo viernes empezamos ya lo comercial y lo de campañas para fin de año. Este viernes estamos en el centro comercial La Macarena. La Macarena. La Macarena, con un programa de la Cámara y Confecámaras que se llama Alístate, en donde 50 empresarios van a estar exponiendo sus artículos. Los invitamos para que vayan a La Macarena. Todo el día vamos a estar allí generando ese relacionamiento empresarial y ese acompañamiento a estas unidades productivas. Pero también vamos a tener Dos Quebradas vive de noche, programa que cada año lo hemos desarrollado. ¿Cuándo va a ser? Va a ser, estamos esperando la fecha por marco en compañía de la alcaldía para poder identificar los componentes precisamente para que sea armónico con la festividad de Dos Quebradas. Ahí estamos ejerciendo ese ejercicio. Normalmente lo hacemos entre el 6 y el 7 de cada año. Vamos a tener la campaña. Estamos haciendo una propuesta a la emisora de Dos Quebradas. Si logramos hacer una alianza, como lo hicimos en alguna ocasión. ¿Cuántas campañas hemos hecho? Muchas. Todas. Todas, Germán. ¿Por qué pone en duda que vamos a estar... Esa es la... Si usted sabe que esta emisora es de la Cámara de Comerciales que era... Al aire, ¿no? Al aire. Pero vamos a hacer una cosa muy bacana que a mí me gustó muchísimo hace unos años, que era un cubrimiento directamente en los espacios, en los barrios, ¿cierto? Claro, los barrios. No remotos. No remotos. No remotos. Entonces... Los podemos revivir, claro. Ese ejercicio con remotos vamos a tenerlo en varios espacios del municipio. Para ello, invitamos a los empresarios que quieran inscribirse alrededor de esta campaña. Dicen, John Jaime, yo quiero entrar en ese remoto y quiere que vengan y me hagan la publicidad en mi espacio. Vamos a estar allá una media hora, una hora, compartiendo con sus clientes y haciéndole campaña a su actividad económica. Ese ejercicio lo pretendemos hacer y, evidentemente, el trabajo lo haremos conjuntamente, Germán. Pero hay finalmente un ejercicio que yo quiero invitar a toda la comunidad empresarial y a todas las personas que nos escuchan. La Cámara en este momento estaba haciendo su plan de acción para el 2024. Y en ese sentido, queremos invitar a los empresarios, queremos invitar a la comunidad para que nos digan, mire, señores Cámara de Comercial, nos interesaría que se hiciera esta campaña, esta actividad, o que se tuviera este cubrimiento, o tuviera este evento. Y nosotros, con esa información, miramos dentro de los alcances que tenemos y las funciones que nos corresponden, mirar la posibilidad de desarrollar ese ejercicio. Por lo tanto, estamos en una invitación muy especial. Va a salir un newsletter de la Cámara, precisamente, invitando a los empresarios para que nos ayuden en eso. Y nos envían la información a contáctenos, arroba camado.org.co. Repito, contáctenos, arroba camado.org.co, en donde nos dan esa información y nosotros construiremos esa propuesta. Las actividades que se tienen, o los planes que se tienen para el 2024. Una partecita, porque ya lo queremos volver a invitar para que hablemos ya de lo que viene 2024 para la Cámara de Comercio de Dos Quebradas. Pero, ¿qué podemos adelantar así rápidamente? Evidentemente, el evento más importante para la moda, que vamos a tener también el 2024, el Día del Comerciante, vamos a tener las campañas correspondientes, Día de la Madre, Día del Padre, Día del Niño. Vamos a tener una nueva actividad del próximo año, que es el Día del Niño, es decir, el 31 de octubre. Vamos a tener una campaña dentro de la Cámara para que vengamos a hacer esa exaltación. Y, adicionalmente, vamos a tener la oportunidad de generar un ejercicio a nivel internacional muy robusto, en donde varios actores nos han solicitado para que hagamos penetración de mercado, reiterando lo que hicimos este año en Nueva York con la Ley de Minorías, a lo que estamos haciendo en la apertura del mercado Meaza para el centro, para la zona árabe. Y, adicionalmente, vamos a tener un ejercicio muy importante en Centroamérica. Hay rueda de negocios el próximo martes, 7 de noviembre. Correcto. Dentro del programa, también a lista, vamos a tener una rueda de negocios en Expo Futuro, en donde vamos a confluir todos los actores del desarrollo de este programa, precisamente en las diferentes cámaras que estamos vinculadas a ese ejercicio. Y ese día vamos a tener una rueda de negocios interactiva. Y, por ello, creemos que hay una muy buena oportunidad de que estos empresarios puedan continuar haciendo esa magnífica colocación de productos. Doctor Yo, Jaime Jiménez, pues muchos éxitos. Vamos a hacer muchas cosas ahora en diciembre. Ahora vamos a ponernos de acuerdo ahí, porque le tengo una muy buena propuesta para los regalos de los niños, que ustedes siempre se han vinculado a todas estas actividades este año. Pues la emisora quiere vincularse para que les llevemos a los hogares más humildes de los quebradas, a los niños les llevemos su aguinalto. Por supuesto, un abrazo muy especial y decirles que en contactenos arroba camado.org.co estamos totalmente abiertos. Bueno, el doctor John Jaime Jiménez Sepúlveda, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de los Quebradas, un feliz día le estamos deseando. Muchas gracias. Miren, un dántico que me encuentro aquí, el Florian, antes de ir a la pausa.